Comprometido con la educación y difusión de una cultura de paz, el Museo Memoria y Tolerancia, junto con la familia Katz, tuvieron la iniciativa de crear el Premio de Emprendimiento Social Marcos Katz Halter, que se realizará en su memoria, con el objetivo de detectar y apoyar proyectos de organizaciones de la sociedad civil, encaminados a mejorar la calidad de vida de las comunidades vulnerables en todo el país, y de esta forma, dar impetu al trabajo de emprendedores sociales de la comunidad judeo-mexicana, que están resolviendo problemas sociales a través de enfoques innovadores. Estas son las 10 finalistas. La Fundación Construyendo a México Crecemos IAP surgió hace más de 10 años, con el objetivo de alfabetizar a los trabajadores de la construcción. Gracias al apoyo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, se ha capacitado a personal docente para impartir clases dentro de las diferentes obras de construcción de la Ciudad de México. Estas acciones han permitido que más de 700 trabajadores obtengan la educación primaria, secundaria y preparatoria. A través de un equipo de analistas y especialistas calificados, Fundación APTA tiene por objetivo incrementar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos con trastornos de alimentación, ofreciendo tratamiento para la anorexia, bulimia y obesidad a personas de bajos y medianos recursos económicos. Además de brindar consultas médicas, APTA ofrece también apoyo psicológico, en donde se busca combatir el problema de raíz, ayudando al paciente a conocer su conflicto y manejarlo adecuadamente con un tratamiento integral. Con más de 10 años, Fundación MITS cumple varios objetivos, entre ellos, ayudar económicamente a madres de familia, empoderándolas con herramientas y aliados comerciales. Estas alianzas permiten a la Fundación MITS crear productos de la más alta calidad con recibos industriales, que posteriormente son vendidos a través de distintos canales de distribución. A la fecha, más de 52 toneladas de papel se han transformado en productos, lo que ha mejorado la economía de las madres mexicanas y el cuidado del planeta. Incluyeme es una fundación preocupada por aumentar la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad intelectual, tomando en cuenta sus capacidades y fortalezas, ayudándolos a ser independientes. Su objetivo es formar un entorno seguro, gracias a la supervisión constante, formación de hábitos, servicios médicos, financiamiento y alianzas laborales. De esta manera, estas personas son incluidas en la sociedad laboral y vida adulta, respetando siempre su individualidad. Desde 1995, la Asociación Mexicana para la Audición Ama Oír ha apoyado a personas con pérdidas auditivas profundas, las cuales afectan gravemente a su lenguaje hablado. Trabajando con tecnología de punta, como el implante coclear, la Fundación brinda asistencia médica óptima a personas con hipoacusia y capacita a los pacientes, familiares y profesionales de la salud y de la educación para mejorar la calidad de vida y la integración social de las personas con discapacidad auditiva. Con apenas tres años de funcionamiento, la Fundación y compañía tiene la misión de generar espacios funcionales en hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud para brindar apoyo a los familiares de los pacientes internados en dichas instituciones. Adicionalmente, ofrece atención psicológica, sociológica, apoyo moral, asesoría médica, entre otros servicios. Centro Integral Suma es una asociación dedicada a atender pacientes con labio y paladar en línea, en condiciones de vulnerabilidad, desde la etapa prenatal hasta el término de su tratamiento. A través del apoyo de equipos interdisciplinarios, dentro de sus servicios se incluye la cirugía plástica, cirugía maxilofacial, otorrinolaringología, especialidades odontológicas, terapia de lenguaje, nutrición, lactancia, entre otros. El Programa Nacional PERAJ permite que los jóvenes universitarios realicen su servicio social como mentores de niños de primarias públicas, apoyándolos y motivándolos a desarrollar su máximo potencial. Por medio de una relación significativa y personalizada entre el universitario y el niño, se fortalece al menor su autoestima, habilidades sociales y hábitos de estudio, contribuyendo a ampliar su cultura general y sus horizontes. Además, el joven universitario funge como un modelo positivo a seguir para el niño o la niña. Más que una fundación, Quinta Carmelita es una familia de alrededor de 35 personas, que ofrecen atención integral a niños y niñas. Gracias a esta labor, se fortalecen los derechos de los niños, pues a través de la convivencia en familia, se brinda educación, salud, recreación y atención psicológica, mientras los niños llevan a cabo un proceso de adopción. La Fundación Rebeca Lani cuenta con presencia en distintos centros penitenciarios del país, impulsando y promoviendo la reinserción social de las mujeres privadas de libertad, por medio de programas que fortalecen el desarrollo humano, la educación y capacitación, el arte y la cultura, la salud y la atención infantil. Además, ofrece diversas actividades dentro del penal, tales como talleres de sanación emocional, teatro, educación física, música y poesía. Paralelamente, realiza una importante labor hacia el exterior, ofreciendo terapia familiar e infantil a los hijos de las mujeres recluidas. Gracias.